Hola, buenos días a todos, soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía SIA de Artesanías de Colombia, los saludamos, les damos la bienvenida y les agradecemos como siempre su puntual participación en estas charlas Artesano Digital. El nombre de esta charla actual es Facebook, abriendo una tienda en tu papel. Hoy vamos a abordar temas como pasos para crear una tienda en Facebook, tipos de tiendas y plantillas que mejor funcionan para los productos artesanales, administración y socialización en línea de la tienda, estadísticas de la tienda, políticas de publicación de productos en Facebook y consejos para promocionar la tienda en línea de Facebook. Por esta razón, hoy nos acompaña Luis Carlos Moreno, él es diseñador gráfico y desarrollador de medios audiovisuales y multimedia, egresado de la Universidad por Cintadeo Lozano. Cuenta con amplia experiencia en desarrollo de estrategias de mercadeo digital, gestión de portales para venta en línea y desarrollo de contenido para la red social. Actualmente es director de mercadeo, gestionando canales de venta, pago, distribución y entrega de esos productos del emprendimiento Montes, Colombia. Luis Carlos, bienvenido nuevamente porque a todos le recordamos que Luis Carlos ya nos había acompañado en una charla artesano digital. Te damos las gracias por estar con nosotros y cuéntanos todo lo que tiene que ver con la tienda de Facebook. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Para mí es un placer volver a estar acá con ustedes y poder compartir, digamos, el conocimiento que he adquirido durante estos años. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo Facebook se puede convertir en una herramienta ¿Puedo cambiar de nombre? Cómo Facebook se puede convertir en una herramienta fundamental para dar a conocer nuestros productos y nuestros servicios. Me gustaría comenzar, digamos, preguntando por qué crear una tienda en Facebook. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han venido desarrollando algún trabajo de ventas o de estrategias de mercadeo a través de internet, pero seguramente se habrán enfocado en otros temas como son, digamos, portales en línea o marketplaces. Y pues actualmente Facebook se ha convertido como en un canal que puede permitir a dar a conocer estos productos o servicios en la audiencia que nosotros vayamos creando. A través, pues, obviamente vinculado a nuestro fanpage. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros podemos tener si creamos una tienda en Facebook? Facebook es en este momento la red social con más usuarios activos. Podemos estar hablando de mil, o sea, de millones de usuarios que están conviviendo, interactuando, pues, en esta plataforma. Esto va a permitir que si tú haces un buen trabajo de contenidos, de publicaciones, de gestión de tus anuncios, vas a poder incrementar fácilmente una audiencia a la cual le van a llegar a tus productos. Obviamente esto es soportado, pues, por los usuarios activos que ya tiene la plataforma. Facebook nos permite también tener estos contenidos y generar con nuestros usuarios una interacción, como nosotros vemos en cualquier publicación que tiene Facebook. Podemos comentar, podemos compartir, podemos interactuar con likes, con me encanta. Entonces, estos contenidos que nosotros vamos a publicar en nuestra tienda o en nuestro fanpage van a tener una interacción con nuestra audiencia. Otro de los beneficios que tiene Facebook como una plataforma para dar a conocer nuestros productos es la facilidad y el costo. Muchas personas pueden comenzar a trabajar en marketplaces que van a cobrar, por ejemplo, algún dinero por la publicación o por la venta de los productos, o muy seguramente si tienen un e-commerce, este e-commerce va a tener que tener una gestión de desarrollo, de logística un poco más elaborada y vas a tener que tener una pasarela de pagos que también te va, digamos, a pedir un dinero o te va a cobrar algo por cada transacción que tú realices. En Facebook lo que tú vas a lograr es poder iniciar el proceso de compra y ya sea completarlo en Facebook a través de mensajes que comuniquen al cliente con la marca o iniciar la compra exhibiendo tus productos y linkeando estos productos a tu página web. Vamos a ver entonces cuáles son los pasos para crear una tienda en Facebook. Cuando hablamos de la facilidad, realmente estamos hablando de que son pasos muy sencillos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto va vinculado al fanpage para las personas que ya tienen su página en Facebook y no han configurado la tienda o no saben cómo, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al fanpage y en la parte superior a la derecha vamos a encontrar un botón que dice configuración. Cuando entramos a configuración, vamos a ver un montonón de pestañas y de elementos. En este caso solamente nos vamos a enfocar en la pestaña que está ubicada a la izquierda que dice editar página. Entramos allí y vamos a ver que Facebook nos ofrece como unas opciones de plantillas. En este caso yo les estoy mostrando el ejemplo del fanpage de Montez. Yo ya tengo configurada la tienda. Les voy a mostrar cómo se ve en este caso y ahorita vamos a hacer el ejercicio completo de crear una tienda en un fanpage que ya tengo donde no he configurado la tienda aún. Si nosotros abrimos el botón de plantillas, vamos a ver que Facebook nos ofrece una variedad de opciones. La primera es compras. Esta es la que necesitamos para agregar a la tienda, pero podemos ver que existen muchas plantillas enfocadas a diferentes tipos de negocio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, plantillas enfocadas para contenidos audiovisuales, para contenidos, por ejemplo, para organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo, para una campaña política. Si tú tienes un restaurante, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Facebook? Si tú escoges alguna opción de estas, es enfocar el contenido o la visualización que tiene tu fanpage para que se vea mejor la información dependiendo del negocio que tú tienes. En este caso, la opción que vamos a utilizar es la opción de compras. Si ustedes pueden ver, como yo ya tengo configurada la opción, a mí me sale ver detalles, pero ya les muestro un ejemplo de una página que aún no tiene configurada la tienda. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Entonces acá, estoy otra vez en la sección de configuración, en editar página, y donde me dice plantillas, me aparece plantilla actual, una plantilla estándar. Voy a dar la opción de editar, vuelvo a ver otra vez todas las opciones, y me voy a ir directamente a la opción de compras. Cuando vemos la opción de compras, vemos que Facebook nos da como todas las indicaciones de qué es lo que va a cambiar en la plantilla. Cuando nosotros activimos la opción, lo que va a hacer Facebook es mostrarnos como elementos, botones que van a permitir que nuestros productos se visualicen de la mejor manera. Entonces vamos a ver que va a generar unos botones que son botones que van a, nosotros los llamamos call to action, esos son botones que invitan a la gente a tomar una acción con respecto a lo que están viendo. Y vamos a ver que nos va a plantear en la parte de la izquierda de nuestra, de nuestro fanpage una serie de pestañas con contenidos relacionados a la tienda. Estos contenidos igual. Facebook los plantea de una manera cuando aplicamos la plantilla, pero nosotros podemos configurar y cambiar el orden de las pestañas dependiendo de lo que nosotros queramos comunicar. Hay personas que, por ejemplo, tienen la tienda, los productos, pero suben algún contenido nuevo que son videos, promocionales, alguna oferta. Entonces ellos pueden ir configurando a medida que van cambiando los, o sea, a medida que va cambiando la información de la página, podemos ir cambiando las pestañas y organizando el orden y la jerarquía de los elementos que tenemos en nuestro fanpage. En este caso voy a aplicar plantilla. Y, bueno, pongo aplicar plantilla y Facebook me dice, bueno, voy a agregar las siguientes pestañas y me dice que el orden de la plantilla actual va a cambiar. Le voy a aceptar y listo. Me sale una opción que dice, es una opción que tiene Facebook una vez que nosotros activamos la tienda, que nos recomienda como iniciar un recorrido de los cambios que se realizaron. Entonces, en este caso vamos a dar clic en iniciar el recorrido. Y vamos a ver lo siguiente. Como yo les decía, cambian algunos elementos dentro de lo que estamos viendo. Una de las cosas fundamentales o más importantes es este botón que está acá, que es el botón del call to action que va a tener nuestra página. Este botón nosotros lo podemos modificar o configurar dependiendo de lo que nosotros queramos. Lo más lógico es que este botón vaya a decir compras y nos dirija directamente como a la tienda. Ya les voy a explicar una cosa y es que nuestro fanpage igual sigue siendo un fanpage de contenido. Nosotros vamos a tener el muro. Les voy a mostrar esto en la página de Montez Colombia. Nos vamos a seguir teniendo el espacio para nuestras publicaciones de la misma manera como lo veníamos teniendo, solamente que se agregan algunos elementos, como por ejemplo en el caso de Montez, en la parte inicial está la opción de tienda, donde salen los productos. Pero si nosotros bajamos, vamos a ver las publicaciones que hace la marca pues cotidianamente. Publicaciones de artículos, publicaciones de ofertas, compartimos imágenes de nuestros clientes y así vamos generando un poquito de audiencia. Si nosotros queremos acceder directamente como a la vitrina de nuestros productos, vamos a encontrar en la parte de la izquierda el botón de tienda. En este caso, en el ejemplo de Montez, está en el segundo lugar. Y en este que estamos creando, que es de un proyecto que tenemos que se llama Granja Victoria, vamos a ver que esta pestaña de tienda se ubica ahorita en la tercera posición. Como estamos en el proceso de creación y estamos en el recorrido que nos da Facebook para conocer los cambios de la página, al momento de darle clic a tienda, nos va a salir una pestaña que es Facebook pidiendo que aceptemos los términos y condiciones de las políticas para publicar y para subir nuestros productos. Aquí les voy a mostrar digamos que Facebook es una plataforma que se toma muy en serio este tipo de términos y condiciones. Obviamente sabemos que los contenidos de las redes sociales pueden llegar a una gran cantidad de personas, eso incluye personas menores de edad. Entonces los contenidos que ellos permiten que se suban y se publiquen deben cumplir ciertas normas. En este caso vamos a ver algunas de las políticas que ellos tienen y yo voy a resaltar las que a mi manera de ver son las tres principales con respecto a productos y servicios que se puedan ofertar en Facebook. Facebook, siempre que nosotros hacemos una publicación, un anuncio o creamos una tienda para subir nuestros productos se va a tomar el tiempo de revisar los contenidos para darle una aprobación. En este caso ellos van a revisar, por ejemplo, que nosotros no estemos ofreciendo productos o servicios que sean ilegales. Por ejemplo, si estamos hablando de ventas de drogas o de contenidos que sean prohibidos, por ejemplo, para menores de edad. Hay unos elementos que son como productos o servicios para adultos. En este caso Facebook tiene digamos ciertas restricciones en cuanto a si se pueden promocionar pero depende de la manera como lo hagamos. Las imágenes que nosotros subamos los contenidos van a ser revisados por ellos en cuanto a textos, en cuanto a contenido gráfico y ellos se van a tomar el tiempo para revisar esto y darnos la aprobación y ahí sí poder poder cargar los productos o anunciarlos. En este momento cuando nosotros creamos la página y nos sale esta ventana podemos darle clic en condiciones y políticas para comerciantes y ahí ustedes pueden revisar cuáles son los los requisitos que pide Facebook. Muy seguramente nosotros para el negocio de artesanías no vamos a tener ningún problema pero sí sí les recomiendo que que se tomen el tiempo de revisar estas condiciones estos términos para para digamos más adelante ustedes tener en cuenta si por alguna razón Facebook les está restringiendo algún contenido ustedes puedan revisar y puedan estar como como pendientes de por qué está pasando esto. En este caso voy a aceptar los términos y condiciones y le voy a dar continuar. lo siguiente que va a pasar y esto es un elemento muy importante en el proceso de creación de la tienda en Facebook y en este en este momento voy a voy a aprovechar para recordarles que todos los temas que estamos hablando ahorita van a ser temas que se van a trabajar en las actividades de de artesanías de artesanías de Colombia y y con ello pues ustedes van a poder si ustedes realizan las actividades van a poder participar en en los premios que tienen que tienen que tiene el programa más adelante al final al final de la de la charla vamos a explicar cuál va a ser la actividad y cómo ustedes pueden participar en ella una vez que nosotros hayamos aceptado los términos y condiciones vamos a ver que que nos sale una opción que es seleccionar el método de pago como ya les decía esta opción es importante porque esto es lo que define cómo se va a comunicar el cliente con ustedes una vez que esté interesado en un producto entonces por ejemplo nos salen dos opciones una es mensaje para comprar esta lo que hace es al momento de de nosotros ver como clientes un producto y estamos interesados en adquirir el producto vamos a ver que el call to action que nos da la página va a ser escribir un mensaje a la marca y les voy a mostrar aquí un ejemplo en la página de Montez yo lo tengo configurado con mensajes y digamos si yo estoy revisando un producto esto es lo que va a ver el cliente vemos que aquí en la parte de la derecha hay un botón azul es como el botón más grande que hay en la ventana que dice enviar mensaje una vez yo ya he revisado el precio la descripción del producto yo puedo seleccionar el botón y lo que va a hacer es como ellos ya tienen como un texto predeterminado pero nosotros lo podemos modificar entonces es básicamente decirle a la marca que yo estoy interesado en el mensaje en el producto y simplemente lo que hago es enviar el mensaje este mensaje le llega a la marca como vemos acá y lo que hacemos es iniciar una conversación en el chat o en la bandeja de entrada de la marca entonces en este caso desde mi perfil yo acabo de enviar un mensaje al fanpage de Montez donde les estoy explicando o donde les estoy diciendo a la marca que estoy interesado en adquirir este producto yo como marca puedo responderles y iniciar todo el proceso de compra entonces esta es la primera opción esta opción es muy útil para las personas que aún no han desarrollado digamos un portal de ventas aparte y que por motivos de costos o de logística están iniciando como en este proceso de ventas por internet yo les recomendaría por ejemplo que lo configuraran con mensajes para poder ir comenzando gradualmente a manejar las ventas por facebook y a ir comenzando a comunicarse con su audiencia de una manera más fácil sin tener que entrar en otro tipo de desarrollos la otra opción es pagar en otro sitio web ¿qué es lo que pasa? para esta opción ya nosotros tendríamos que tener gestionados portales de ventas donde nosotros podamos dirigir a nuestros clientes y donde se pueda finalizar pues la compra muy seguramente si nosotros tenemos una página que tenga ya configurado WooCommerce Paypal o Shopify y nosotros lo que hacemos es simplemente en vez de tener la opción de enviar el mensaje lo que va a hacer es tener un link que nos va a llevar directamente a la plataforma de de compras de ventas que ya tengamos configurada y allí nosotros podremos podremos finalizar la compra en el caso de pagar en otro sitio web va a salir aquí donde dice enviar mensaje va a salir el link que los va a dirigir a la otra página existen otros métodos de de configurar los pagos en las tiendas de Facebook que aún no están configuradas en Colombia pero que gradualmente Facebook los va a ir como incluyendo y es que nosotros en un futuro vamos a poder vamos a poder realizar los pagos directamente dentro de Facebook sincronizando los productos que tengamos en otro sitio web pero ya Facebook nos va a dar la opción completa de hacer el pago aún eso no está configurado entonces vamos a tener únicamente estas dos opciones en el caso del ejemplo que estamos haciendo vamos a configurarlo con el mensaje porque pues aún no tenemos un sitio web para para este proyecto una vez una vez configuramos el método de pago Facebook nos va nos va a dar la opción de definir cuál va a ser la divisa que vamos a trabajar en este caso y y por contexto Facebook ya nos está diciendo que lo que deberíamos seleccionar es el peso colombiano pero nosotros podemos tener pues todas las opciones que nos da que nos da Facebook nosotros obviamente pues lo vamos a configurar con el peso y en este momento ya Facebook nos plantea la la plantilla de la tienda como ustedes ven pues aquí nos da como la bienvenida y nos da la opción de agregar productos en la parte de arriba nos da la opción de de agregar una descripción general de de nuestra tienda entonces aquí nosotros vamos a poner por ejemplo nuestro proyecto granja ecológica granja victoria es una es una granja agroecológica donde vamos a ofrecer productos de productos biodinámicos productos que sembramos nosotros en el campo entonces podemos tener una descripción de venta de productos orgánicos y digamos que esto también depende de de como ustedes lo quieran manejar podemos tener nosotros tenemos ya una opción de información pero si nosotros queremos ser redundantes en cuanto al contenido podemos poner teléfonos de contacto podemos poner correos en realidad como estamos manejando que todo que todo lo que pase digamos en nuestra tienda sea un un medio para para poder finalizar una venta entonces en la medida que nosotros tengamos como como mucha información que permita al cliente comunicarse con nosotros como marca pues mejor digamos ponemos teléfonos acá podemos poner correos voy a dejar digamos ese texto así de ejemplo voy a guardar los cambios y obviamente ya lo siguiente que vendríamos a hacer es como como podríamos nosotros cargar un producto vamos a ver como como cargar los productos ingresando a la opción de tiendas en la pestaña que se encuentra a la izquierda de nuestro fanpage en este caso vamos a agregar un producto aquí en la página nueva entonces digamos que le damos la opción de agregar productos y lo primero que nos va a preguntar facebook es cuáles son las fotos o los vídeos que que vamos nosotros a utilizar para este producto entonces que se recomienda obviamente siempre que vayamos a a cargar un producto entonces es haber pensado antes en una buena fotografía en pensar en los formatos que se que se requieren para para contenido digital y las normas o las recomendaciones que da facebook para poder publicar estos productos recordemos que lo que yo les decía facebook siempre se toma el tiempo de revisar especialmente cuando son los primeros productos o cuando tú acabas de crear la tienda se toma el tiempo de revisar los contenidos para que estos no infringan las normas que ellos ya han planteado entonces en cuanto en cuanto a en cuanto a esto pues ya les había ya les había dicho es mejor que nos tomemos el tiempo de revisar como todas estas normas para no tener problemas más adelante una cosa que yo sí les recomiendo es que los los contenidos de las imágenes que ustedes suban no tengan tanto texto porque más adelante en el momento de 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 querer promocionar o o hacer anuncios con los contenidos que hemos subido facebook nos va a restringir una cantidad un porcentaje de texto dentro de la imagen entonces preferiblemente nosotros como como marca ya haber pensado en ese tipo de de normas antes para para poder hacer los anuncios sin ningún problema voy aquí a hacer un ejemplo espero un momento vamos a quiero hacer una cosa pero no puedo aquí un momento es que estoy guardando una imagen bueno entonces voy a hacer aquí el ejemplo de cómo cargar un producto desde cero pues en este caso voy a subir un producto de una imagen que acabo de descargar facebook nos da la opción de de cargar la imagen desde la computadora o utilizar las fotos de la página que ya hemos cargado anteriormente al fanpage en este caso como el proyecto no tiene no tiene imágenes que nosotros ya hayamos cargado voy a utilizar una que acabe de descargar del del computador la selección nosotros podemos cargar varias imágenes si nosotros quisiéramos o si tuviéramos un producto que requiere que nosotros utilicemos varias vistas podríamos cargar creo que nos permite cargar hasta 10 imágenes por producto en este caso pues solamente vamos a utilizar una la seleccionamos y ponemos usar foto recuerden que también podemos nosotros cargar videos lo recomendable es que digamos para los contenidos en redes sociales especialmente por ejemplo las fotos nosotros manejamos un formato cuadrado aproximadamente o se prefiere que sean por encima de 600 600 x 600 pixeles pero que sea cuadrado para que en dispositivos móviles este contenido se vaya a visualizar bien una vez nosotros hayamos seleccionado el producto podemos poner el nombre entonces este producto va a ser cuello fucsia vamos a poder definir el precio que nosotros queramos para el producto en este caso le vamos a poner que este producto tiene un costo de 26 mil pesos y debajo de esto facebook nos da la opción de definir si este producto tiene una oferta o no en este caso vamos a hacer el ejemplo para que ustedes vean como pueden configurarlo damos clic en la opción y se nos abre la opción de precio en oferta donde podemos ponerle que el precio en oferta de este producto va a ser de 18 mil esto se va a reflejar más adelante cuando se haga la publicación en la parte inferior de la información del producto va a salir precio normal y precio después de la oferta después podemos poner la descripción del producto en algunos casos y como les decía antes las personas recomiendan que podamos utilizar esta descripción para poner información de contacto entonces lo que permite esto es que además del mensaje nosotros estemos digamos por ejemplo si nos sale la opción de enviar un mensaje pero también vemos la opción de contactar a través de whatsapp o de otro medio podamos tener como clientes digamos la facilidad de adquirir el producto en este caso lo vamos a dejar con una descripción sencilla después de la descripción nos da como la opción de compartir este producto en la página esto es lo que yo les recomiendo cada vez que ustedes carguen el producto porque lo que va a hacer es que directamente una vez yo subo el producto se va a compartir esto en el muro del fanpage como si fuera un post entonces le damos la opción para que esté habilitada y vamos a mirar las opciones de inventario de disponibilidad o no si por ejemplo en algún momento nosotros tenemos que modificar la descripción del producto porque el producto se nos acabó entonces podemos manejarlo aquí en la parte donde dice inventario podemos activar y desactivar esto no va a borrar el producto de la página pero si le va a decir a la gente que el producto se encuentra por el momento agotada vamos a dejarlo en disponible y vamos a mirar una opción muy importante al momento de cargar nuestros productos especialmente cuando tenemos por ejemplo productos como las artesanías donde en algún momento tenemos que llegar a ser muy específicos con la descripción o con las características que tienen nuestros productos entonces aquí en opciones Facebook nos permite tener elementos que definan nuestros productos dependiendo digamos de ciertas características entonces por ejemplo si tenemos una camisa o una camiseta que es la misma referencia pero que puede variar el color nosotros podemos ponerle una opción de color rojo podemos poner si obviamente tenemos disponibilidad de esa camiseta en versión roja y podemos variar el precio porque es importante esto porque por ejemplo nosotros podremos tener productos de una referencia que al hacer la variación el costo puede cambiar entonces por ejemplo puede ser una escultura en bronce y otra escultura en madera otra escultura en otro material nosotros podemos ir definiendo si es la misma forma podemos meterle materiales podemos meterle otras características del producto que muy seguramente y dependiendo del producto que sea puede modificar el precio nosotros también podemos generar elementos opciones digamos adicionales a las que nos ofrece facebook por ejemplo vemos que facebook nos ofrece opciones como sabor formato duración materiales modelos plataformas aromas tamaños pero aquí debajo de color dice custom custom es una opción en la que nosotros podemos definir una característica propia de un producto que no esté dentro de las opciones que nos da facebook y así poder describir mejor el producto que nosotros queramos aquí pues en este caso no le voy a poner nada adicional pero para las personas que vean que sus productos necesitan esto deberían tenerlo en cuenta en la última opción sale visibilidad esto si define si el artículo se está viendo o no en la tienda nos da la opción de publicados y sin publicar pues vamos a dejarlo en publicados para que se nos visualice vamos a darle guardar y facebook nos da un mensaje donde dice que acabamos de subir nuestro primer producto como yo les comentaba antes ese producto no va a aparecer inmediatamente por el hecho de ser el primer producto porque facebook se va a tomar el tiempo de revisar si estamos cumpliendo las políticas de los términos y condiciones entonces le damos a aceptar aquí nos dice que esto va a tomar un transcurso de unos minutos entonces bueno en este caso lo publico automáticamente y ya y podemos ver por ejemplo en este caso que ya tenemos nuestro primer producto en nuestra tienda si nosotros quisiéramos agregar más productos simplemente aquí en esta pestaña le damos la opción y se nos vuelve a abrir la ventana como nosotros podemos a medida que vamos cargando nuestros productos ir configurando las categorías de los productos entonces facebook nos da nos da una opción que se llama agregar colecciones en este caso agregar colecciones está en la parte inferior de los productos que nosotros vamos agregando y lo que nos permite esto es hacer categorías de productos que les voy a mostrar acá en montes como se ve esto a mi al costado hay una x esta 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 una pregunta aquí dice acá bueno antes de que continúes con las colecciones María Trinidad nos hace una pregunta y es que cuando ponemos un producto si a este producto se puede poner específico la cantidad de descubrimiento si si nosotros tenemos creo que aquí una opción que les voy a mostrar cuando nosotros vamos a ah no 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 perdón me equivoqué Facebook solamente nos da la opción de poner si el producto está disponible o no pero realmente no nos da la opción de poner cantidades específicas de unidades en este caso si si no 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 lo permite listo sigo con las colecciones ya si bueno entonces cuando nosotros hablamos de las colecciones lo que hacemos es agrupar ciertos productos en como en unas categorías específicas estas colecciones pueden ser por ejemplo si ustedes han sacado una oferta o productos que estén con algún descuento podemos todos agruparlos en un mismo espacio en el caso de Montes yo tengo por ejemplo colecciones de diseños entonces tengo los elementos de la colección 2 que son diseños que sacamos en una temporada en específico aquí en la parte de tienda vamos a ver que tenemos como agregados los productos de la colección 2 que incluyen 20 artículos tenemos otra colección en la parte de abajo que son por ejemplo camisetas y así nosotros vamos por ejemplo organizando los productos para nuestros clientes bueno mientras tanto Luis Carlos Marcela tiene como una pregunta ella nos cuenta dice según tu experiencia la venta por Facebook funciona en países como Colombia donde la gente suele tener un poco de prevención al momento de comprar en línea ¿es favorable para marcas que quieren dar el primer paso en las ventas en línea? yo yo diría que sí que que es lo que pasa ella tiene mucha razón en cuanto a que las personas en Colombia aún siguen desconfiando un poquito de de estas plataformas y de estos sistemas pero a través de Facebook nosotros lo que hacemos es generar una audiencia y esta audiencia se va fidelizando con la marca y va cogiendo precisamente como esa confianza entonces si nosotros por ejemplo podemos entrar en diálogo directo con nuestros clientes a través de mensajes es más probable que los clientes tengan la confianza de sentir que están hablando con una persona y no con una marca o con una empresa muy distante entonces estos espacios yo creo que permiten generar ese tipo de confianza en las personas que aún no que aún no que aún no lo tienen además piensa que si nosotros tenemos por ejemplo un sistema que nos permite enviar mensajes y poder hablar con la marca y poder definir entre los dos cuál va a ser el método de pago cómo va a ser la logística del envío tú vas a poder hacer todo ese tipo de preguntas directas a la marca entonces la marca te va a estar respondiendo todas las dudas que tengas en tiempo real esto va a ser algo que vamos a ver más adelante y es que como recomendación para las marcas es preferible que tú estés en constante comunicación con los clientes si tienen alguna pregunta que respondas en periodos cortos de tiempo y obviamente que piensen que estamos hablando con personas entonces que se establezca un diálogo directo yo por eso te digo que si si es favorable utilizar este método este tipo de plataformas para generar esa confianza en la gente una de las cosas que yo les quería mostrar y son cosas que nos permite Facebook específicamente al momento de tener la tienda es que nuestros productos van a tener una interacción que se va a poder reflejar en estadísticas entonces por ejemplo para cada producto que nosotros subamos vemos que en la parte de arriba Facebook nos da como una descripción de cuántas visualizaciones ha tenido el producto y cuántos mensajes ha generado si nosotros vemos esta pestaña que estamos viendo acá en la parte inferior de la publicación nosotros tenemos como como usuarios de la plataforma las opciones básicas de cualquier contenido que se comparta en Facebook que es darle like darle me encanta utilizar las reacciones utilizar los comentarios si tenemos alguna pregunta y compartirlo este tipo de de interacción es una interacción que solamente se da en esta plataforma nosotros podemos tener por ejemplo un una tienda online donde podamos hacer comentarios pero esos comentarios van a van a quedarse a veces en 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 por ejemplo el tráfico que genere la página pero si nosotros llevamos estos productos a la dinámica que se da en Facebook podemos hacer que si nosotros compartimos por ejemplo si un cliente de nosotros comparte un producto que compró y que le gustó este producto va a comenzar a amplificarse pues de manera exponencial en la medida en que las personas vayan haciendo esto ¿por qué? porque si yo comparto digamos un producto en mi página de Facebook en mi página o en mi perfil personal mis amigos o la gente que está relacionada conmigo va a poder ver los contenidos de nuestra marca entonces este tipo de interacción va a funcionar mucho para poder darle más alcance a los productos y servicios que estemos promocionando voy a mostrarles un elemento acá que es importante muy seguramente si ustedes como como una empresa ya ya tienen su fanpage ya habrán ya se habrán dado cuenta de esto pero es importante que ustedes también comiencen a pensar que el fanpage es una herramienta de comunicación que genera ciertas estadísticas que hay que tener en cuenta entonces en la medida que nosotros vayamos subiendo productos subiendo contenidos y haciendo crecer nuestra audiencia vamos a darnos cuenta de cómo esta plataforma nos va ayudando digamos a llegar a más personas y cómo se va dando este proceso entonces en la parte superior donde dice estadísticas vamos a poder revisar como los elementos de alcance y las interacciones que ha tenido la gente con nuestras publicaciones esto no solo se da para productos sino se da también para los contenidos que ustedes como marca generen para las personas que están siguiendo su marca ahora vamos a ver un elemento que es importante cuando nosotros hacemos una publicación de un producto nosotros tenemos la opción de generar un anuncio con estos contenidos no sé si ustedes alguna vez hayan trabajado con los anuncios de Facebook nosotros sabemos que cualquier contenido que nosotros subamos a nuestro fanpage lo podemos promocionar Facebook tiene como una plataforma compleja que le permite a la gente administrar de una manera muy específica los anuncios que nosotros hagamos pero también tiene unas herramientas que son muy sencillas que las puede utilizar cualquier persona y es digamos en el momento en que nosotros subamos un contenido ya sea un producto o ya sea una oferta o ya sea un artículo nosotros podemos en la parte inferior derecha promocionar la publicación ¿qué es lo que hace esto? dependiendo del objetivo que nosotros tengamos Facebook nos va a permitir llegar a tener un alcance mayor dependiendo digamos de la audiencia que nosotros tengamos Facebook maneja unos algoritmos que lo que hacen esos algoritmos lo que hacen es por ejemplo restringir las comunicaciones que hagamos según la audiencia que tengamos entonces si tenemos una audiencia de no sé digamos mil personas que nos están siguiendo en la página al 10% de las personas que nos siguen les llegan los contenidos que nosotros publicamos orgánicamente si nosotros queremos aumentar este porcentaje tenemos que entrar a promocionar los contenidos nosotros podemos definir si nosotros queremos que nuestra publicación lo que genere son mensajes lo que genere son interacciones alcance dependiendo de como nosotros estemos planteando la comunicación podemos decirle a Facebook que pues que nos que nos distribuya esta esta publicación pues en la audiencia determinada entonces aquí donde dice publicar la publicación vamos a ver un mensaje que dice lo siguiente el alcance de tu anuncio puede ser inferior porque como yo les decía esta publicación que yo tengo acá de ejemplo tiene un gran contenido de texto en este caso es una es una oferta que nosotros estamos haciendo de un producto que tenemos publicado en nuestra página y que pues nosotros como marca creemos que visualmente requiere digamos que lleve estas normativas gráficas ese porcentaje de texto Facebook nos dice porque nosotros tenemos una restricción de un elevado porcentaje de texto lo podemos promocionar pero no va a llegar a tantas personas como 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 usted quisiera entonces uno le dice a Facebook como bueno revisemos el contenido y hagamos una publicación de y miremos como como nos va si eso es un poco también como como nosotros queramos plantearlo entonces bueno primero nos dice como que para la publicación definamos un objetivo lo que yo les decía entonces el objetivo nosotros lo podemos definir nosotros si nosotros queremos generar interacciones o queremos generar visitas a un sitio web en específico o queremos que las personas tengan mensajes directamente con nosotros en este caso por ejemplo nosotros como marca tenemos un portal de ventas aparte entonces podemos decirle que que nos genere visitas en el sitio web estos objetivos nosotros a través del sistema o el administrador de promociones que es un poquito más complejo podemos entrar a más detalle pero digamos que en este caso lo vamos a trabajar aquí como un poquito más sencillo después podemos saber la opción de definir un botón este botón también depende digamos del objetivo que nosotros queramos y este este es como el call to action que yo les decía o como la llamada a la acción que generalmente uno maneja y es por ejemplo nosotros aquí podemos variar entre comprar reservar si es un producto que aún no tenemos disponible a la venta pero queremos que la gente lo conozca podemos decirle que 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 le podemos dar más información de este producto si lo que tenemos es por ejemplo un evento estamos publicando un evento y queremos que la gente se registre podemos darle la opción talmente que lo haga y pues en este caso para para como estamos configurando las cosas podemos decirles que envíen un mensaje entonces digamos por ejemplo yo en este caso quiero que la gente tenga la opción de comprar y que este botón me lleve directamente al a la página web que yo ya tengo configurada para para las ventas de mis productos como yo les decía yo ya tengo configurada yo en en este caso en el ejemplo que les estoy mostrando yo tengo configurado para que los clientes hablen directamente conmigo como empresa a través de la bandeja de entrada del fanpage pero yo manejo un una plataforma de ventas online un e-commerce que es la página de Montes Colombia lo lógico sería que yo tuviera configurado ya la venta directa a la página pero porque lo hice de esta manera porque yo al comienzo cuando creé la tienda y mi fanpage lo que yo más quería por encima de las ventas era comenzar a generar una audiencia y unos clientes que estuvieran en contacto directo conmigo entonces por eso en el caso como yo les decía si somos una empresa que está creciendo una empresa nueva que no ha desarrollado como otros elementos de venta online pues lo ideal sería trabajar a través de los mensajes para tener más cercanía con las personas en este caso por el ejemplo voy a poner la opción de comprar y que me dirijan al link del e-commerce que yo manejo y más adelante y esto es una de las opciones más chéveres que tiene Facebook es poder definir el público que va a ver mi publicación entonces como yo les decía hay un montón de herramientas que permiten hacer como una como una selección una segmentación de estos públicos esto depende mucho de como la audiencia que uno tenga y los contenidos que uno maneje en su marca por ejemplo aquí nos da la primera opción que nos da Facebook es personas que yo elija por medio de segmentación entonces si yo quiero editar esto yo puedo decirle a Facebook que me seleccione personas entre hombres y mujeres o puede ser ambos géneros puedo definir una edad un rango de edades si mis productos son para todo público miren que por ejemplo el año el año mínimo que yo puedo seleccionar es 13 años hasta 65 o sea digamos como que el rango de edad yo lo puedo manejar dependiendo del servicio o producto puedo definir en qué lugares quiero que la gente vea mi publicación entonces por ejemplo si yo soy una empresa que tenga un alcance pequeño en cuanto a la logística distribución de los productos pues yo digo bueno si yo soy de Bogotá y en este momento no me interesa o no tengo la capacidad de llegar por ejemplo a otras ciudades importantes yo selecciono simplemente que solamente la publicación la vea la gente de Bogotá o por el contrario si yo quiero hacer una campaña específica para llegar a una ciudad en la que estoy incursionando con un nuevo mercado yo puedo definir que que también me muestra por ejemplo si yo quiero que salga que la publicación llegue a la gente de Medellín o a la gente de Cali y así yo voy definiendo el público al que quiero llegar si nosotros vemos en la parte inferior de esta ventana Facebook tiene como un como un umbral en cuanto a lo específico o lo amplio que podemos llegar a hacer con nuestra segmentación como ya les decía uno conociendo digamos el administrador de las promociones de Facebook puede entrar en mucho más detalles con estas segmentaciones pero en este caso si yo por ejemplo si yo voy definiendo como las características de mi público y llego a ser demasiado específico con con los temas o con los elementos Facebook va a ir modificando este este umbral y me va a ir diciendo como oiga ya usted está siendo muy específico y no es lo recomendable entonces si si vemos que nos está seleccionando como el umbral en la parte roja es porque nuestra publicación ya se está reduciendo a un alcance muy muy bajito que no es recomendable y por el contrario si nosotros no ponemos ningún detalle ninguna característica si lo hacemos muy general Facebook también nos va a decir como oiga esto es demasiado amplio no lo haga tan amplio porque no va a ser tan efectivo como usted espera en este caso vemos que pues estamos como en un umbral verde que es un público definido para lo que nosotros queremos y nos dice que el alcance potencial de personas a las que le podemos llegar dependiendo del presupuesto que tengamos es de 14 millones de personas o sea es lo que abarca la segmentación que yo acabo de hacer obviamente esto depende mucho de la plata que yo le invierta al anuncio después de nosotros elegir la región o el lugar al que queremos que la gente que queremos digamos que la gente vea nuestros productos podemos definir como algunas condiciones específicas entonces por ejemplo nosotros podemos aprovechar las herramientas que tiene Facebook para para definir para incluir personas que estén interesadas o que hayan demostrado que han estado interesadas en ciertos temas entonces mi producto es un producto que se utiliza mucho para la gente que monta en cicla entonces yo puedo comenzar a a definir ciertos temas ciertos intereses que me van segmentando más como la audiencia que yo quiero entonces digo bueno mis clientes también pueden ser personas que les interesa el motociclismo y yo voy así haciendo una segmentación un poco más específica si ustedes ven en la parte de abajo donde dice alcance potencial pasamos de 14 millones de personas a 2 millones 600 que igual sigue siendo un umbral muy alto pero es un umbral que que es muy bueno digamos en este caso para nuestra marca cuando hemos definido ya el público la audiencia entramos a un tema que es también muy importante que esto obviamente es lo que refleja el alcance pues de nuestras publicaciones y es el presupuesto que nosotros tengamos para para promocionar entonces generalmente cuando una empresa es muy pequeña o es una empresa que está que está creciendo no es recomendable que nosotros entremos directamente a promocionar nuestros productos con un presupuesto muy alto porque no hemos generado precisamente esa audiencia o esa confianza en las personas entonces nosotros como Montes también es una empresa que ha estado creciendo nosotros manejamos presupuestos moderados que nos van definiendo pues alcances de esos 2 millones que decía la segmentación los va reduciendo digamos por ejemplo a 2 mil o 11 mil personas al día entonces nosotros establecemos digamos que esta publicación tenga un presupuesto de 29 mil pesos diarios y que queremos que esta publicación dure 14 días si ah bueno aquí este presupuesto total yo lo puedo poner yo puedo aquí definir digamos el presupuesto general de la campaña y le puedo decir que me dure cuantos días y aquí me va cambiando las estadísticas de de alcance al final Facebook me dice bueno se gastará un promedio de 2 mil pesos por día el anuncio va a durar hasta tal fecha y va a tener un alcance de de 480 a 2 mil 700 personas por día después yo tengo algunos elementos que ya había configurado antes que son como como ciertos públicos en específico o ciertos objetivos pues en este caso no los vamos a utilizar y lo último que nosotros seleccionamos es el método de pago ya en el caso de ustedes pues ustedes tendrán que configurar alguna tarjeta tendrán que configurar digamos como toda esta información para que ustedes puedan poder anunciar y hacer los pagos directamente con Facebook bueno ahora una vez nosotros ya tengamos digamos nuestros productos cargados y tengamos por ejemplo ya hayamos realizado como nuestros primeros anuncios y estemos como como trabajando para hacer crecer nuestra tienda en Facebook es importante saber que aún estamos aún estamos trabajando desde una plataforma que que está enfocada en la gente que nos que nos sigue entonces voy a darles algunos consejos que que les van a servir a ustedes como como para mantener mantener esa audiencia para hacerla crecer para conseguir nuevos clientes y es básicamente que no dejemos de pensar que porque estamos publicando productos no estamos comunicándonos con personas y nosotros como marca también estamos actuando como si fuéramos un elemento o un elemento que se está comunicando entonces por ejemplo no solamente trabajemos publicaciones que estén enfocadas a a nuestros productos debemos nosotros tener por ejemplo contenidos que refuercen cosas como no sé el pensamiento de la marca por ejemplo nosotros como 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 empresa en Montez tenemos el ideal de que nuestros productos se enfocan en las actividades al aire libre ¿qué hacemos nosotros? nosotros generamos contenidos que invitan a la gente a salir a recorrer Colombia entonces por ejemplo les voy a mostrar un ejemplo aquí de la última publicación que hicimos hicimos un artículo sobre el parque Chingaza compartimos la imagen generamos links para nuestras páginas web y no estamos hablando en este caso de ningún producto si no estamos generando contenidos que a la gente les puede interesar y que van a reaccionar de alguna manera y van a generar interés por la marca este tipo de contenidos los combinamos también con contenidos de oferta entonces en este caso estamos hablando de que nosotros tenemos unas ofertas que se dan semana a semana en las que cogemos un diseño específico de la marca y hacemos una promoción y generamos la publicación ahí adicional tenemos por ejemplo adicional a los contenidos de los artículos que realizamos y a las ofertas y a la publicación de productos tenemos como un espacio donde compartimos por ejemplo fotografías o contenidos que nos mandan nuestros clientes y entonces eso también genera que haya personas que les interese por ejemplo salir en la página que estén muy pendientes si salió el amigo si salió la tía el primo esos contenidos lo que hacen es como que la gente esté pendiente no de una marca sino como de un interés que pueden compartir con nosotros hacemos como actividades que pueden ser concursos en este caso por ejemplo aprovechamos el partido de Colombia contra Inglaterra para hacer una especie de concurso en el que uno definía definía por ejemplo el marcador y las personas que tuvieran más likes iban a recibir un premio por parte de la marca y si ustedes pueden ver digamos a diferencia de otras publicaciones que nosotros hagamos de marca les voy a mostrar en este caso en el ejemplo que yo les mostraba de la oferta el alcance que tuvimos fueron de mil cincuenta y ocho personas los contenidos que no son de oferta y no son de producto por lo general tienen más alcance y los que son digamos contenidos que promueven la interacción de las personas tienen mucho más alcance entonces miren que el alcance que tuvo esta publicación fue cuatro mil trescientas personas que es casi el ochenta por ciento de la audiencia que nosotros tenemos y no solo eso sino además del alcance nos generó pues una cantidad de interacciones y comentarios que que al final se van a ver reflejados en en cómo la gente responde ante nuestra ante nuestra marca entonces como recomendación no nos enfoquemos solamente en publicar los productos sino si no tengamos una comunicación un poco más abierta con nuestros clientes otra recomendación es que muy seguramente siempre siempre van a haber preguntas por parte de los clientes con respecto a lo que a los servicios que nosotros que nosotros ofrecemos entonces es importante que nosotros tengamos periodos de respuestas muy 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 rápidos con respecto con respecto a las preguntas del cliente entonces por ejemplo si una persona nos escribe por por la bandeja de entradas nosotros tenemos como facebook califica como los tiempos de cada de cada marca para responder con respecto a las preguntas o a los comentarios y siempre es bueno que nosotros tengamos un buen índice de respuesta y que estemos muy pendientes ante cualquier inquietud si nosotros nos demoramos mucho facebook nos va a comenzar a calificar mal entonces siempre estar pendientes como 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 estar muy atentos a esa a ese tema y lo otro es como como por ejemplo si ustedes si ustedes tienen una una tienda física por ejemplo también es bueno que ustedes compartan eso por ejemplo si ustedes tienen en bogotá un lugar donde los clientes puedan acercarse y conocer los productos que ya vieron en facebook es algo que que va a generar un poco más de de confianza y muy seguramente una persona que vea los productos y se acerque a la tienda es una persona que va a generar una venta entonces es es eso no sé si si ustedes tengan preguntas en específico de lo que hemos hablado sí muchísimas gracias Luis Carlos por acompañarnos el día de hoy vamos a iniciar ya con la sesión de preguntas si ya tenemos varias pero pues si alguien tiene más preguntas los invitamos a que nos las den en el chat de preguntas bueno entonces Darío Girón hace la siguiente pregunta ¿se pueden crear más de una tienda con diferentes plantillas en un fanpage? no el fanpage tiene una única opción de tienda lo que lo que nos permite digamos facebook y les voy a mostrar ellos todavía están viendo la pantalla ¿cierto? lo que les voy a mostrar es que nosotros podemos organizar la forma como se ve la plantilla entrando en configuración en editar página entonces recuerden que aquí fue donde nosotros agregamos la plantilla de las tiendas en la parte de abajo vemos las pestañas nosotros no podemos tener varias presentaciones visuales de la página pero si podemos hacer una que cambie con el tiempo entonces si nosotros tenemos aquí las pestañas entonces vemos que está nuestra pestaña de tienda nuestra pestaña de publicaciones opiniones fotos si nosotros en algún momento específico queremos sacar una oferta especial porque es digamos el día del padre y tenemos una campaña con una gráfica en específico y vamos a subir una foto podemos darle prioridad por ese momento a la pestaña de fotos y subirla seleccionamos la pestaña acá y vamos organizando los contenidos como nosotros queramos por ejemplo tenemos un evento entonces podemos darle más relevancia al evento y jerarquizar la información que vean nuestras personas esa es como la opción que tenemos nosotros para poder hacer la plantilla un poquito más dinámica bueno esa pregunta son dos preguntas una la hace Marta Diana Rodríguez y la otra Mario Fernando Gómez y es referente a a los métodos de pago o también a las otras aplicaciones que se utilizan para que ellos vengan entonces Marta nos dice se puede usar como método de pago Paypal y Mario nos dice en ese botón en el botón de compras se puede colocar el enlace para los que tenemos ventas por línea o mercadillo vamos a ver digamos como yo les decía hay unas opciones que tiene Facebook que aún no están digamos configuradas en Colombia y es generar pagos directos a través de la plataforma con herramientas como son Paypal Shopify y bueno hay otra que no me acuerdo pero nosotros si podemos vincular por ejemplo una página que tenga una pasarela de pagos con Paypal con Payulata vincularla directamente al digamos como al flujo de compra que se genere desde Facebook les voy a mostrar por ejemplo si nosotros hubiéramos configurado esta página para para que cuando la gente pregunte por un producto nos lleve directamente a un link entonces aquí donde dice enviar mensaje pues diría como como comprar por ejemplo y esto nos llevaría si tuviéramos la URL aquí configurada nos llevaría directamente a la página que nosotros tenemos como configurada para las ventas en este caso nosotros tenemos un e-commerce les voy a mostrar un momento el e-commerce de nuestra de nuestra marca este e-commerce funciona con Payulata que es una pasarela de pagos que lo que hace es la gestión de de los métodos y la logística de los datos de las tarjetas de crédito y todo entonces el flujo el flujo vendría a ser vendría a ser ese como como nuestra la opción directa de pagar en Facebook lo que podemos es configurar el link acá para enviarlos directamente ya al e-commerce el botón grande que nosotros tenemos aquí en la parte de arriba nosotros lo podemos editar entonces este botón nos permite digamos por ejemplo hacer como creo que nosotros podemos configurar una URL ponerse en contacto crear información cambiar artículos nación espera un momento bueno las opciones que nos da que nos da en este caso el botón principal cuando debemos configurar la tienda es por ejemplo hacer una reserva lo que yo les decía digamos hay empresas o marcas que tienen procesos diferentes de producción de sus productos entonces tienen productos publicados que requieren más tiempos o unos diferentes como desarrollos de logística para poder entregar el producto entonces podemos manejarlo a través de reservas podemos tener la opción de ponernos en contacto directo enviar mensajes generar una llamada hacer registros o enviar correos electrónicos tenemos la opción de que este botón se vuelva más que todo como un elemento de información en el cual podemos configurar que nos lleve a la opción de información directa de nuestra página donde vamos a ver teléfonos correos nombres de las personas encargadas o podemos poner un video puede ser un comercial o puede ser algo que nosotros tengamos ya definido hay una opción que es comprar artículos o hacer donaciones entonces la de comprar que ya está y la de ver ofertas me imagino que esta nos vinculará con los productos que nosotros tengamos ya desde la descripción programados para ofertas y descargar una aplicación en juego esas son las opciones que nos da de edición en este momento el el botón principal del fanpage acá digamos nos da como nosotros antes configuramos como lo que va a salir digamos en el botón principal que eran todas esas opciones y en el siguiente paso le podemos decir a la gente al botón donde nos va a dirigir la página entonces por ejemplo aquí yo le puedo configurar y me imagino que es la pregunta que que tenía la persona y es como a donde nos va a dirigir yo aquí le puedo decir que este botón me dirija directamente a un a un link en este caso voy a poner el link del e-commerce que yo ya tengo montado le digo que guarde y le digo que me finalice entonces ya pues en este caso me sale me sale así porque yo estoy registrado como como el administrador de la página pero para las personas que ingresen al fanpage de montes colombia van a poder ver que ya al momento de darle click en comprar lo que va a hacer es llevarme directamente al al e-commerce de la de la página bueno paola forero y marcela fraco tienen una pregunta en común y es si facebook cobra por la por la página por la tienda por la opción de tienda y por los productos que se agregan a la tienda no el fanpage es gratuito lo mismo es agregar la tienda tengamos en cuenta que cualquier persona que tenga un perfil personal en facebook puede crear un fanpage estos fanpages pueden tener contenidos completamente variados puede que sea el perfil de un político puede que sea cualquier cosa menos vender un producto entonces facebook no te cobra por esto facebook te cobra es porque los productos que tú cargas en tu tienda tengan más alcance del que del que tú tienes en el momento entonces como yo les decía nosotros vamos generando una audiencia por ejemplo aquí en la en la parte derecha de nuestro fanpage facebook nos dice que tenemos tantos me gusta esos son los que definen nuestra audiencia si nosotros publicamos un producto facebook o el algoritmo de facebook reduce el alcance de las publicaciones a un porcentaje de esta audiencia pero si queremos que sea más grande o queremos que llegue a otras personas que no están dentro de estos me gusta ahí si tenemos que pagar es lo único de resto es completamente gratuito bueno en cuanto a los pagos y a la publicidad nos pregunta Ana García que si este tipo de transacciones se deben hacer con tarjeta de crédito sí únicamente tarjeta de crédito bueno tenemos otra pregunta está la realizada bueno no sé la dice allá que si siempre se debe poner el precio en los productos que publicamos en nuestra tienda sí creo que es un o sea es un elemento importante ya que pues precisamente precisamente si nosotros no ponemos creo que ningún precio va a salir como costo cero igual para nuestros clientes es un factor decisivo poder ver este tipo de información antes de comunicarse con las personas pienso por ejemplo que si tú no pones un precio lo primero que te va a preguntar cuando te escriban el mensaje es cuánto cuesta entonces lo que hacemos es al poner esa información quitar un paso de comunicación y hacer la venta más efectiva perfecto bueno Javier Herrera tiene una duda y nos dice yo tengo problemas con el precio el símbolo pesos me sale a la derecha tú sabes a qué se paga de ver a la derecha sí no no pero es posible que haya sido algo que haya pasado al momento de configurar la divisa porque digamos si tú escoges la opción de divisa pesos colombianos eso ya es algo predeterminado y te va a salir ahí realmente no sé por qué está pasando pero puede ser un problema de eso entonces le recomendamos a Javier que revise la opción de divisas en la configuración de cliente perfecto bueno vamos con otra pregunta ya ya tengo bueno David Castillo nos dice si tenemos nuestra tienda virtual y no hacemos promoción puede tener el mismo alcance al público promoción en cuanto a publicidad creo que se está refiriendo a eso sí sí lo que te decía hay un alcance ya definido como por los algoritmos de Facebook que es el 10% inclusive menos de la gente que te sigue yo cuando comencé con la empresa yo no hacía al comienzo publicación yo no anunciaba las publicaciones que yo subía y el alcance que tenía era realmente muy bajito cuando yo comencé digamos a estudiar sobre cómo hacer más efectivas las publicaciones y cómo hacer más efectivos los anuncios el cambio se vio reflejado inmediatamente porque no solamente comencé a tener más ventas sino que la audiencia comenzó a crecer de una manera exponencial realmente en Facebook para tener por ejemplo una audiencia muy alta digamos como que es algo que tú puedes lograr fácilmente si tienes el presupuesto ¿cuál es el problema? tú puedes generar tu audiencia orgánicamente a través de los contenidos que tú subes y esto va a hacer que la gente que realmente te está siguiendo o sea gente que está interesada en tus productos si tú lo que haces es pautar para llegar a una cantidad muy grande de personas y generar mucha audiencia muchas de las personas que te van a seguir te van a seguir pero no van a estar interesadas en tus productos entonces si es bueno es recomendable yo creo que es necesario hacer la la pauta pero hay que hacerla como medida como gradualmente y pues como siendo muy conscientes de que es lo que queremos bueno tenemos otras vamos a hacer las últimas dos preguntas porque vamos a seguir ya con la explicación de la actividad para nuestros perros que están ubicados entonces Ingrid nos dice ¿qué duración al aire es aconsejable para las publicaciones pagas? bueno digamos aquí depende mucho del objetivo que tú quieras por ejemplo yo tengo para ciertas temporadas del año publicaciones que duran meses enteros entonces si por ejemplo viene el mes el mes del padre o sea el día del padre yo puedo sacar campañas que abarquen todo el mes y generar una publicación o un anuncio que esté constantemente en rotación por la plataforma un mes o yo puedo hacer por ejemplo publicaciones que duren un día de un contenido muy muy específico o de una oferta muy específica que sea por ejemplo el día de hoy 50% de descuento en referencias de tal producto entonces eso puede variar yo te recomendaría máximo que tú pautaras una misma imagen o un mismo anuncio durante un mes y después al otro mes cambiar para que esta imagen no se vuelva paisaje en la gente que está viendo la publicación bueno la última pregunta ya para cerrar a modo de recomendación también la hace paola por ahí ella nos dice ¿qué es más efectiva actualmente? ¿tener una tienda virtual en facebook o una página o la otra? aquí aquí es es importante digamos que como parte digamos del proceso de una venta en internet facebook es una herramienta que lo que hace es complementar por ejemplo si nosotros queremos tener unas ventas masivas lo mejor es tener por ejemplo un e-commerce porque el e-commerce ya tiene todo el sistema programado para que la venta se haga automáticamente entonces la persona entra a nuestra página escoge el producto compra y en ningún momento hay comunicación con el cliente entonces si estamos hablando de una escala de un público muy alto es mejor tener un e-commerce ya definido si estamos hablando de una pequeña empresa es mejor tener un medio de comunicación en el cual la gente que aún no sabe cómo son los productos que aún no sabe muchos detalles de la marca tenga una comunicación directa con el cliente entonces si tu si tu mercado es muy pequeño y muy específico puedes iniciar teniendo una tienda en Facebook pero lo que yo te recomendaría es que más adelante migres a un e-commerce bueno Luis Carlos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy bueno muchas gracias a ustedes espero que esta charla haya sido de ayuda para todos ustedes y pues es un placer estar acá con ustedes cualquier cosa que los asistentes de hoy quieran comunicarse contigo twitter pueden comunicarse conmigo digamos a través de la página de Montez Colombia o pueden escribirme les puedo dar como un correo aquí ya lo anotamos y se los enviamos ahora pueden escribirme también directamente al correo luis90 arroba gmail.com o lmoreno arroba montescolombia punto com lmoreno arroba montescolombia punto com montescolombia punto com perfecto entonces les vamos a enviar por el chat los correos de Luis Carlos de nuevo muchísimas gracias gracias